El panel ha tratado de las diferentes transiciones multisectoriales para tener una economía con bosques en pie y ríos vivos. Normalmente hablamos de los instrumentos más convencionales de conservación, que son las áreas naturales protegidas. A veces perdemos de vista que en la Amazonía habitan 50 millones de personas, hay una multiplicidad de ciudades y de necesidades también básicas de las comunidades que habitan y que además conservan el bosque. Entonces la discusión se centró en entender a la bioeconomía como ese sector de productos forestales no maderables y servicios ecosistémicos que van a lograr que los mejores guardianes del bosque tengan un sustento de vida y puedan seguir haciendo su labor de conservación. Tenemos que pensar también cómo la agroindustria da un paso a también pensarse diferente, a incorporar también y a tener esa responsabilidad frente a la conservación. Tenemos que pensar distinto, tenemos que transformar los sistemas alimentarios, tenemos que transformar los modelos energéticos, tenemos que transformar también la economía, las finanzas, la forma como hacemos el financiamiento. La CAF juega un papel fundamental en cuanto al distinto tipo de infraestructura que queremos en la Amazonía. La banca de desarrollo tiene todo que decir, no queremos grandes carreteras, cambia completamente el paisaje. Entonces, cómo hacer esa infraestructura que verdaderamente esté visualizada para atender las necesidades de la gente y todas esas necesidades a una escala verdaderamente que sea compatible con la integridad ecológica del bioma. Entonces, el que CAF entienda esta escala y que la internalice como lo ha hecho en estos años es vital. ¡Gracias!